con el reporte global completo. Adelante, Edgar, buenas noches. Muy buenas noches. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechazó este día con 20 votos en contra y solo 13 a favor para armar una comisión investigadora destinada a analizar la situación, lo que ocurrió con el accidente, la tragedia de la línea 12 del Metro, la línea dorada, que fue un proyecto durante el gobierno de Marcelo Ebrard Casa Hubón y que, de acuerdo a los legisladores de Morena, se armó una rebatinga en el Congreso en donde algunos legisladores de Morena señalaban que los responsables están dentro del gobierno de Miguel Ángel Mancera, senador hoy en día por el PRD, y gobierno posterior al de Marcelo Ebrard. Mientras, legisladores del PAN indican que hay que indagar a todos, e incluso al canciller Marcelo Ebrard, al cual solicitaron, se le llame y se presente ante el Congreso de la Unión para dar detalles de lo que ocurrió durante la gestión del proyecto, la realización del mismo y la inauguración. Pero, resulta que desde el Congreso dijeron que no es necesaria una comisión de este tipo. Además, hoy la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, indicó que de hasta esta mañana había nueve personas desaparecidas, pero de esas nueve, cinco no estaban vinculadas directamente al accidente suscitado la noche de lunes a las 10 de la noche con 22 minutos, que ha cobrado la vida de 25 personas. Y el gobierno capitalino también puso a disposición de los usuarios de la línea 12 a partir de hoy una determinada cantidad e importante de patrullas de la policía capitalina para poder hacer los traslados que la línea 12 desde la estación Olivos y la línea 12 en general no puede proceder en este momento. Un caos, así es, un caos ya se vive por el transporte en la capital del país. Además, hoy una legisladora por Morena, senadora de Durango, Margarita Valdés, hizo una serie de declaraciones sobre quienes podrían ser los responsables de la tragedia del lunes anterior. La senadora dijo que en este país, como en otros, hay gente muy perversa y no falta quien hubiera ido a las ballenas estas que sostienen el metro, estas ballenas que pesan toneladas y que le habrían dado unos empujones para tirarla. Esas fueron declaraciones de una senadora de la República. Escuchemos. No sabe uno si hay gente perversa, que sí la hay mucho aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga, ¿me explico? Yo tengo una mente muy... ¿de por qué pasan las cosas? Pues a veces pasan porque no habían pasado antes. ¿Por qué no habían pasado antes? ¿Por qué no habían pasado accidentes? A lo mejor alguien fue a empujar las ballenas que pesan toneladas. Pero bueno, esa es la declaración de una senadora de la República por Morena, por Durango, que hizo el día de hoy lamentable la declaración, las investigaciones, eso sí, continúan tanto de la Fiscalía Capitalina como de la empresa externa de origen noruego que está trabajando en este momento en el sitio de la tragedia. Ahora pasemos a la pandemia de COVID-19. De acuerdo al Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, sí, así de largo el título, hoy reveló un estudio en el cual señala que las muertes en México serían 400 mil más de las que ya han informado de manera oficial la Secretaría de Salud Federal. Esto a razón de que las muertes, las 217 mil que ellos tenían contadas desde marzo de 2020 al 3 de mayo de 2021, un poco más de 217 mil, ellos señalan que esas 217 mil son las que ocurrieron en el sistema hospitalario o bien con un reporte o una confirmación de caso COVID-19. pero debido a las condiciones en todo el país de donde se dificulta poder tener un acceso a una prueba o no se hicieron pruebas o mucha gente que no quiso hacerse una prueba y hay defunción por COVID de por medio, ellos en sus análisis revelados hoy señalan que en México entonces habría al 3 de mayo 617 mil 129 muertes por COVID-19, 400 mil más de las reportadas reitero oficialmente por estas condiciones precarias y también por la falta de una confirmación de caso COVID de muchísima gente que ha fallecido y que nunca tuvo confirmación al respecto. Además, en torno a la pandemia hoy un funcionario más federal dio positivo. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19 por lo que se mantendrá aislado en su casa trabajando, eso sí, pero aislado. Y otra cosa, esta noche el subsecretario de Salud Federal Hugo López-Gatell señaló que México por el momento ya libró la tercera oleada de coronavirus y esto a razón de que ya pasaron las fechas tras las vacaciones de Semana Santa y como han ido en descenso los casos, ahora sí, hasta el momento indicó desde Palacio Nacional han descendido y han, se puede señalar que México libró por el momento la tercera oleada de coronavirus y hablando de coronavirus, el vecino estado de Nuevo León ha relajado aún más las restricciones este día de acuerdo al titular de la Secretaría de Salud del Estado el doctor Manuel de la Oca Vasos a partir de mañana y después de un año las mujeres embarazadas podrán ingresar a los centros comerciales, restaurantes, tiendas, etcétera, a partir de mañana después de prácticamente un año en un horario de 5 de la mañana a 5 de la tarde y los establecimientos podrán operar ahora al 60% de su capacidad y los que son 24 horas podrán operar todo el día y además regresan los niños a los estadios así lo determinó la Secretaría de Salud de Nuevo León por ende ya habrá niños menores de 12 años en los estadios universitarios donde juegan los tigres y el BBVA donde juegan los rayados del Monterrey y ahora vamos a otros temas la peor masacre en la historia del estado de Río de Janeiro sucedió hoy en la favela de Jacarayciño en donde 24 presuntos delincuentes y un oficial perdieron la vida de acuerdo a expertos de seguridad en Río de Janeiro esta es la peor masacre en el estado porque no había órdenes judiciales de por medio a raíz de la pandemia no se pueden realizar operativos en las favelas esto es en el estado de Río de Janeiro y además señalan ellos que el operativo donde murieron estas 24 personas fue por venganza tras el asesinato del efectivo policíaco de ahí que ya esté considerada la de hoy la peor masacre en el estado de Río de Janeiro es todo en el reporte global de esta noche muchísimas gracias pasamos micrófonos para más información con Lucero Álvarez Música 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 Música